Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi y compañeros en el tiempo y ahora sí, ya hemos, una vez que ya hemos rescatado a los hermanos Mario, adultos, nos enfrentamos a unos chubra pinchos, no sé si así son o no, y con un tutorial de gratis, para así poder usar los martillos con el combate a la acción, tanto de los bebés y los adultos. Así para trabajar en equipo y así hacemos más daño, nos encontramos también con los, con los, con los doctores Strupp, los cuales, pueden llegar a, los cuales disparan un rayo y sostienen un champiñón. El rojo es para crecer y el verde es para disminuir su tamaño, no sé si ya los mostré o no, pero bueno, y ahora sí, llegamos a esta zona, quién sabe, podríamos estar, podríamos estar cerca del jefe, como pueda que no. Y es efectivamente, wow, tenemos una oruga, wow, vaya, 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 esa oruga les proporciona gasolina a los ovnis de los Strupp, a las naves de los Strupp. ¡Oye! ¡Ah, vaya, vaya! ¡Uy, se le riego encima al pobre Luigi! ese bebé mario sí es cosa seria se viene una batalla de jefe primero vamos a atacar a todos con la flor de fuego toma hay que tomar ritmo de esos temblores eso es malo Luigi hora de curar a su hermano mientras que mario usa la flor de fuego para atacar a todos aunque me quede solo una pero vale en esa batalla no hay que captinar en gastos de flor y con su bebida se cura hay que evitar que use la bebida para curarse por desgracia no podemos apuntar a la bebida vamos a atacar con capazones verdes vamos a atacar con capazones 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 vamos a atacar a la bebida Ya, ya veo Ups, vaya Ah, ya, ya Listo, he eliminado uno de ellos Hora de curar a Mario Y ahora atacar A ver si esta vez lo hacemos bien Le hemos hecho 10 de daño Ah, ya veo Las bebidas verdes Las usan para Como combustible Las De Para las naves Strupp Y así nos disparan Está más claro que el agua Que atacar a esos Strupp Es una pérdida de tiempo Vamos a ver Si 18 Esta vez Vamos a seguir atacando Ups Me equivoqué botón Me equivoqué timing Más bien Poco a poco Voy aprendiendo Los patrones De los enemigos Prepar Voy a prepararse Olé Olé Ya aprendí De los patrones De ataque De ese enemigo Hora de Antecipar los movimientos Casi Casi Me da Veamos ¿A quién va a atacar? A Mario Mario Listo Wow Cuando son chiquitos Se vuelven Vulnerableza Se vuelven Bajan su defensa No ataque No ataque Creo que No Me equivoqué botón Listo Esquiamos Ahora Ahora es el turno De Mario Mario Está más claro Que el agua Que aún me falta Por dominar Ese Tandem Una lástima Una lástima Es que no podamos Deshacernos De la bebida De esa oruga De esa oruga De esa oruga Ah Ahora que Como cosa rara Se me olvidó El nombre De los enemigos Tromperuga Ese era el nombre De Mario De Luigi Luigi Mario Ups Se supone Que presione El botón Bueno No pasa nada Por lo visto Los cañones Sirven para La batalla Contra los jefes Mario Usará Los capazones Verdes Ups Me quioqué Botón He notado Que esta música De la batalla Contra el jefe La usaba Menudo Contra En todos Los Mario Luigi Casi 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 Me distraigo La razón De mis fails Es que Me distraigo Demasiado Mario Luigi Be Luigi Y Bebe Mario Pau Aún me falta Por dominar Ese cañón Los cañones De por si Son esenciales Para las batallas Contra los jefes Vamos a usar Los cañones Luigi Bebe Luigi Mario Y Bebe Mario Si Eso es Lo molesto Es que Se cura Por lo menos Salen bebidas Verdes Y no Rojas O amarillas Digo O naranjas O algo Porque son las más Molestas Porque Esas Lo curan Ups Vaya Cuando Cuando le queda Poquita vida Es cuando Se pone Más Dura La batalla Ups Oh oh Llegó la hora De la pastilla Champiñón Sigamos Sigamos Con los cañones Los cañones De por si Hacen más daño Ups Me quedo Ok Como van cambiando De lado Mejor presiono Ambos botones Por seguridad Y Como le queda Poquita vida Se nota Que le queda Poquita vida Porque Se está Poniendo Más Difíciles Eliminado Como se Achiquitan Son aplastados Como hormigas Los grandes Cuando son grandes Son más difíciles De detectar Que los Pequeños Toma Todavía le Todavía le Si que le queda Mucha vida Una pena Una pena Que no se le Puede Ver La barra De vida Del enemigo Porque Si no Sabríamos Cuando va A terminar La batalla Luigi Mario Mario Luigi Mario Listo Ya entendí Como son Sus patrones Guau Una sola vez Vaya Eliminado Como vieron Serán Simplemente Había que Enfocarse En la Tromparuga Para poder Ganar La batalla Estos enemigos Los champiñones Científicos No es Solo Están para Para molestar Los doctores Truc No nos Recuperaron Los cañones Listo Cinco Cinco De vida Perfecto Cinco Más De vida Vamos A ver Cómo Me irá Con El De verde No Uno De ataque Bebe Mario Seis De ataque Genial Le aumentó Mucho El ataque Al Bebe Mario Ahora Podría Pegar Mucho Más Duro Uno De Defensa Al menos Aguantará Más Que Antes Y Con Eso Acabamos Con Esta Tromparuga Y Conseguimos La estrella De El Segundo Fragmento De la estrella De cobalto Hemos Conseguido Dos Fragmentos De la estrella De cobalto Oh Oh Wow No es Bebe Bowser Que va A toda Velocidad Oh Oh Dos Marias What Bebe Bowser Se ha llevado Se ha llevado Los dos Fragmentos De la estrella Cobalto Jajajaja Perdedores De verdad Creías Que Me robarías El tesoro En mi propio Castillo Llegó la hora De la venganza Me llevaré Mi tesoro Y todo Lo que Hayáis Conseguido Príncipe Bowser Vámonos De aquí Oh Oh Lo teníamos tan cerca Pero Al principio Bowser Nos robó Que destino tan cruel Ahora que teníamos Dos fragmentos Tenía que ocurrir esto No sé Cómo Voy a explicarlo Pero Debemos Volver a nuestra Era Y pensar En algo Oh Nos Vamos Sin más Por lo menos Me imagino Que por lo menos Ya hemos Recuerdado A todos lados Las judías De por aquí Y ahora Vamos a hablar Con el profesor Fesor Voy a mirar Por lo visto Los bloques No se regeneran Por sí solos Por aquí Por mera curiosidad Está claro Que por aquí No Ah Un momento Necesito a Luigi Porque Para esa Lo necesitamos A los Del Mario Para la judía Ahora sí Nos vamos A hablar Con el profesor Fesor Ups Me equivoqué Botón Ya era hora Que volvieses Seguro que Habéis sufrido Algunos Contratiempos No ¿Qué podría decirle? ¿Qué podría decirle? ¿Cómo podría? Profesor Estoy avergonzado Casi nos hacemos Con un par De fragmentos Pero El joven Bowser Nos lo arrebató Jejejeje No te pongas así Todos Todos tienen solución Han aparecido Más portales temporales Que champiñones En una tarde de lluvia Wow Genial Más portales Uno de ellos Emite las señales de energía De la estrella cobalto Estoy convencido De que Ese es El portal Que debéis seguir Por aquí Escapó Bebe Bowser Mario Luigi Y Tap tras él Debemos Vengarnos Jejejeje Escuchad Antes de partir Creo que Sería inteligente Investigar el resto Del castillo Y otra cosa Hay un pesado Del pasado Montándola Por todo El castillo Con un bebé Estaba Con el maestro Kinopio En el jardín Y Echarles un ojo Antes de marchar De marchados Si Ya me imaginaba Quienes eran Esos pesados Pero Ya Es el momento De dejarlo por ahí Si les gusto No deben darle Un champi like Suscribirse Si todavía No lo están Activar la campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo Amigos Aquí Mister Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!